La modificación de la ley 33-18 sobre partidos políticos y agrupaciones pasará a otro escenario, el Consejo Económico y Social, pese a que quienes discutieron el tema en la Junta fueron los representantes de los partidos políticos y el organismo que organiza los comicios. En esta ocasión, en vez de obviar ese consejo y mandarlo de inmediato al Congreso, como sucedió con la reforma de la ley electoral, volverán a verla y discutirla. Estamos trabajando con tiempo el proceso electoral del 2024, ¿por qué? Porque estamos previendo la crisis mundial que hay en estos momentos de materiales y de todos los insumos que se necesiten para el proceso. La Junta Central Electoral tiene la prisa de que tanto la ley de partidos como la del régimen electoral sean aprobadas cuanto antes y en este mes de julio se termina la primera legislatura de este año y en agosto comienza la segunda. Y voy a decir algo. En las elecciones pasadas, que visité varios sitios, no sé qué pasó. No hubo un sitio, uno solo, un solo colegio, que supieran hacer el escrutinio. Ver estas propuestas que va a hacer la Junta de Digitalización, específicamente de esta parte, para ver si es posible y factible para el proceso. Los puntos de conflictos en la ley 33-18 que no lograron consensuarse fueron la distribución de los recursos, la paridad de la mujer con los hombres, sanción a las organizaciones políticas y otros temas de menor importancia. Coincidencialmente, los mismos que cuando se discutió la primera vez. Julio Carballo, Noticias Sumundo.